Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Corría el año 2012, y un sitio web dedicado a la investigación de ovnis, indicó que las imágenes en las que se basa este documento gráfico, tomadas por la sonda Messenger de la NASA en marzo del año anterior, demostraban que había una estructura que se trataría de una puerta a otro mundo. En la grabación El Cazador de Alienígenas, Tyler Glockner, no apoya esta teoría, aunque sí reconoce que se trata de una gran estructura rectangular, en el cual la zona superior y frontal están iluminadas por el sol, mientras que la parte posterior no recibe luz. Tyler añade que el sujeto, sea lo que sea, es probable que tenga kilómetros de altura. Tomé una gran foto que me quedó claro, que esta no es una entrada abierta para todos, de hecho es algo mucho más magnífico, es una sombra, pero ¿de dónde viene la sombra? Pues queridos amigos, el objeto rectangular es una estructura monolítica con una apariencia imponente sobre la superficie. Muchos están convencidos de que la imagen presentada por la NASA, describe la realidad de una estructura permanente de la superficie de Mercurio. Tyler cree que debido a la inclinación de la sombra debido al sol, determina el rectángulo negro, que es en realidad una sombra de una estructura permanente en la superficie. Y es que según los datos recopilados por la nave Messenger, Mercurio es un planeta sometido a altas temperaturas, pero también tiene agua y material orgánico presente en su superficie. Curiosamente, la cantidad de agua en el planeta es la superficie para cubrir Washington DC de hielo. Y es que según los científicos, se cree que Mercurio tiene su propia dosis material orgánico, que comparado con él, es similar a lo que estaba presente en nuestro planeta en el momento de la creación de la vida, hace millones de años. Increíblemente, este material según los científicos, representaba los componentes básicos para la vida. ¿Pero tú qué opinas? ¿Realmente crees que se trata de una puerta multidimensional? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse. Así es útil les avisar a cada vez que suba un nuevo video.